¿Qué es la Comisión de Nombramientos? Que se manifiestan y que solicitan una definición en el tema del lemagón y el herbicida que tanto daño causó a un sector de la población. Pero retomando el tema, doña Carolina, si gusta hablamos primero del nombramiento del directivo de la SUTEL, que es uno de los temas pendientes. Sí, realmente en estos días desde Casa Presidencial se manda, bueno, desde SUTEL, desde la RECEP nos mandan la definición del candidato que ellos eligieron. Ya ellos habían realizado un proceso largo para definir quién tenía las condiciones para poder aspirar al cargo de propietario de SUTEL. Ya se inició el proceso, estamos por aprobar hoy la metodología, bueno, estamos hoy por aprobar la metodología. Realmente con la votación del proyecto de recursos hídricos suspendimos hoy la comisión y esperaríamos mañana ya poder aprobar la metodología e iniciar el proceso ya de recibir en audiencia, verificar todos los documentos para poder recomendar la ratificación o no de la persona que nos han enviado. En cuanto al miembro, el magistrado de la sala primera ya se inició con el proceso de audiencias. Entonces, ¿me recuerda el número de postulantes de Carolina? 37 postulantes, 24 hombres y 13 mujeres. Ya hemos recibido 8, 12 personas. Hemos estado queriendo trabajar en las noches, ¿verdad? Cosa que ha sido difícil por el tema del recurso hídrico. Sí, y digamos, hemos estado saliendo tarde. En algunos momentos se ha roto el cuoron, en la semana pasada no logramos tener cuoron el miércoles para seguir con las audiencias. Hoy teníamos 8 personas también para recibir en audiencias, vamos a tener que ir ralando un poquito. Mañana esperamos recibir otras 8, el miércoles otras y posiblemente hasta el lunes llegaríamos a definir cuál podría ser la recomendación del plenario legislativo. Se ha hecho un esfuerzo por dejar lo antes posible o hacer la recomendación en el plenario porque realmente esta comisión ha tenido mucho trabajo este último año con todo el tema de la sala cuarta, con el defensor y con algunos otros expedientes que hemos tenido, varias ratificaciones de juntas directivas. Pero entonces hemos hecho el propósito de poder acelerar los procesos y quedarnos hasta las 8 o 9 de la noche para poder nosotros garantizar que lo antes posible esté la recomendación aquí en el plenario. Mañana Carolina, el tema más visible, si se quiere para la población, es el tema del defensor o defensora de los habitantes. Ya ha pasado tiempo sin que se dé este nombramiento y pues también se ha dado cierta polémica si el nombre debe salir de lo que recomienda la comisión, si se puede escoger, bueno, si se puede, si se puede, si se debe escoger un nombre que suele sacar en el plenario, ¿en qué situación está este nombramiento en la comisión de... Ya la comisión de nombramiento ya hizo la recomendación de tres hombres y tres mujeres en su momento. La polémica que ha existido es que en algún momento alguna gente ha querido señalar de que el plenario no es soberano como realmente lo es y que no podría venir alguna otra persona que no ha realizado el procedimiento de la comisión de nombramientos, todo el proceso de audiencias y presentación de atestados y que no podríamos o nadie podría aspirar, digamos, o no se podría nombrar alguien ajeno a ese proceso. Ya hay muchas resoluciones de la sala en ese sentido, especialmente en el tema de nombramiento de defensor o defensora de los habitantes, donde dice que la comisión finalmente lo que hace es una recomendación y el plenario como puede ser que tome esa recomendación y de ahí vote por alguno de esos candidatos o candidatas, puede ser que nombre a alguien de afuera. Esa es la primera duda que hemos tenido, yo no, yo estoy muy clara que el plenario es soberano, pero alguna gente ha querido pretender de que solamente podríamos escoger de ahí. Su posición como diputada, no tanto como presidenta de la comisión, sino como diputada, es que el plenario es soberano, entonces. Realmente el plenario es soberano, vea que podemos... Bueno, se han elegido personas de hecho que no han participado en el concurso. Pero es en menor de los casos, por ejemplo, la mayoría de las elecciones y en algunos casos... Doña Felia me parece que no participó en el... Doña Felia participó hace cuatro años, más hace cuatro años el proceso era diferente porque era un sistema de puntajes, entonces tenía que hacer toda una serie de hasta... De calificaciones. De calificación por publicaciones, por estudios, tenía que hacer un ensayo y entrar a la comisión. Bueno, el proceso de nosotros es muchísimo más simple en este momento, pero eso no significa que el plenario no pueda elegir alguien de afuera. Como lo ha hecho cualquier expediente, realmente la recomendación que hace la comisión de nombre ambiente es como si dictaminara la comisión de ambiente. Todavía en el plenario legislativo, por vía moción, nosotros podemos cambiar lo que dictamina una comisión. Y podemos hacer cambios de fondo a los proyectos que vienen aquí, además podemos devolverlo a la comisión si queremos hacer... Se puede convertir en primera comisión. Exactamente, y podemos aprobar hasta textos sustitutivos de muchos proyectos que han venido aquí, se han devuelto y se crean textos sustitutivos. Entonces, eso hace ver que cualquiera tendría la misma connotación como el caso de la comisión de nombramientos. Entonces, en ese sentido, sigue el plenario soberano. Que la mayoría de los casos, yo diría que más del 90% de los casos, se ha reconocido la labor de la comisión de nombramientos y se ha adoptado la recomendación de la comisión de nombramientos. Vea que para magistrados suplentes, nosotros hicimos una lista de 12 recomendados, de los cuales fueron electos 11. Solo uno finalmente cambió de la lista que se envió aquí al plenario a solicitud de la fracción del PAC en ese momento. Especialmente ellos querían otra persona y hoy el día está nombrada esa persona. Y se llevó a un acuerdo aquí en el mismo plenario. Los magistrados, por ejemplo, doña Nancy Hernández pasó todo el proceso. Don Fernando Salazar no estuvo en el proceso de magistrados propietarios, pero sí estuvo en el proceso de magistrados suplentes. Igual, si cumple los requisitos para uno, cumple los requisitos para otro. Entonces, hemos visto que realmente la mayoría de las recomendaciones, y hasta en algunos casos, hasta de archivar expedientes, hace más de dos años, antes de que yo entrara a la comisión de nombramientos, se solicitó al plenario que desechara un par de expedientes de magistrados suplentes que venían de la corte, porque mandaban 16 hombres y 2 mujeres. Y nosotros, en ese momento, la asamblea y la comisión de nombramientos decidió decirle a la corte que tenía que venir equiparados entre hombres y mujeres, y que nosotros queríamos hacer un nombramiento, si eran de 10 magistrados suplentes, 5 hombres y 5 mujeres para empezar a hacer el tema de género. Entonces, se devolvieron dos expedientes y el mismo plenario en su momento no lo aceptó. Entonces, como yo digo, la mayoría de los casos hemos hecho un buen trabajo, se ha hecho un buen trabajo, se han hecho las recomendaciones y el plenario lo ha resuelto. En otros, tenemos escasos casos en que no se ha seguido la recomendación de la comisión. Carolina, ¿cuál es su expectativa en cuanto a estos nombramientos? ¿Cuándo pretendería usted, o tiene más o menos programado, conocemos que es muy relativo, ¿verdad? Depende de muchos factores. Ya, sí. Estamos en sesiones extraordinarias y el Poder Ejecutivo le da mayor importancia a X proyecto de ley, pues también el tema se va corriendo un poco. Pero, ¿cuál es su expectativa? ¿Para cuándo estarían presentando los nombres de este eventual majestad? Yo esperaría que de aquí al lunes pudiéramos estar dictaminando ya el expediente para maestrados de la Sala Primera y pudiéramos tenerlo el transcurso de la semana ya en orden. Si lo dictamina el lunes, ya el martes ya está acá. ¿No tiene que pasar 24 horas? No, tiene que pasar 24 horas y tenemos que aprobar el acta. Podría estar hasta el juez, si le formes unánime para que pudiéramos nosotros tenerlo ya en el plenario legislativo. Y esperaría que ya la próxima semana a finales podría estar. Ya eso quedaría hasta después de Semana Santa y de tener un acuerdo. El nombramiento de magistrados son por 38 votos, entonces tendríamos que llegar a un acuerdo dentro de los recomendados. El de SUTEL estaríamos pensando que de aquí al miércoles tendríamos que dictaminarlo. Las ratificaciones tienen un plazo, o sea, tiene un plazo de 30 días y tiene que estar... ¿Que no siempre se respeta tan bueno? Si no se ha realizado ninguna actividad aquí de ratificación o no, quedan ratificados después de los 30 días. Por eso es importante que nosotros pretendíamos sacarlo lo antes posible para que pudiera tener ese espacio de discusión aquí en el plenario. Y esperaríamos poderlo tener el lunes ya aquí en el plenario legislativo para que se pueda dar la discusión que se tenga que dar. Igual habría que posponer o con una resolución de presidente poder ver esa ratificación. Y bueno, la Defensoría va a depender mucho del acuerdo entre las fracciones, ¿verdad? Para que podamos hacerlo antes de irnos. Ya llevamos un par de meses, ojalá, yo la verdad espero que nosotros podamos, ya que hemos cumplido con la sala, como lo hicimos, no solamente con los dos magistrados propietarios, sino con todos los suplentes, que podamos dejar también nombrado un defensor o una defensora de los habitantes.